Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitment Power. Ya tenemos con nosotros la cuarta parte de la entrevista con Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario en la que ya hemos hablado sobre la importancia de la conexión social, de la exposición al sol, la exposición al frío y al calor y ahora vamos a hablar sobre la importancia de ensuciarse. ¿A que no sabías que en el cuerpo humano hay más células bacterianas que células humanas? Pues esto va a tener bastante importancia para nuestra salud y las bacterias se encuentran en cierto modo en la suciedad. Pero esto no significa que tengamos que estar comiendo barro. Así que Marcos nos va a explicar un poquito a qué nos referimos con esto del exceso de higiene que puede ser negativo y vamos a ver cómo tenemos que exponernos a la suciedad de una forma saludable. Así que sin más preámbulos, dentro vídeo. Vale, pues para acabar de hablar sobre el contacto con la naturaleza, también me gusta hacer énfasis en el tema de la importancia de ensuciarse, del exceso de higiene que parece ser que hay ahora mismo. Entonces, tú haces mucho hincapié, normalmente en tu posca o en tu obra en general, en esto de los inconvenientes que tiene este exceso de higiene. Cuéntanos un poco cuáles son estos inconvenientes y por qué crees eso. A ver, de nuevo, ¿no? Siempre que hablamos esto hay que matizarlo. Cierto nivel de higiene es positivo, evidentemente. De hecho, mucha gente cree que el aumento de la esperanza de vida del siglo XX, que pasamos de 40 a 80, en pocas décadas, se debe a la mejora de la medicina y no es del todo cierto. O sea, la medicina, por supuesto, ha ayudado, pero lo que más impacto ha tenido, con diferencia, más incluso de los antibióticos, fue la llamada revolución sanitaria, ¿no? Y ahí había temas de alcantarillado, suministro de agua potable... O sea, al final no olvidemos que hace un siglo los principales asesinos eran las enfermedades infecciosas, pues fruto, sobre todo, de las terribles condiciones de higiene en las que vivíamos. Por tanto, la higiene es buena, pero como suele ocurrir, pasamos de un extremo al otro. O sea, de vivir en condiciones deplorables y claramente peligrosas a querer vivir en un entorno totalmente esterilizado, ¿vale? Y esto es un error. O sea, la naturaleza no es estéril. Y nuestro sistema inmune requiere exposición a microbios para entrenarse, ¿no? Entrenarse, entre comillas. Y cada vez tenemos más evidencia de que esta ausencia de microbios en nuestra vida, de parásitos, lo que hace es que nuestro sistema inmune no funcione bien, ¿vale? No funcione bien. Y, por tanto, sabemos que los niños criados en entornos demasiado limpios, demasiado estériles, con poca exposición a estos microbios en general, pues tienen después más riesgo, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, porque el sistema inmune necesita enemigos y, por tanto, cuando no los tiene, se ataca a sí mismo, se vuelve loco, ¿no? Y, de hecho, hace unos meses se descubrió también que la leucemia más común en los niños se dispara precisamente por un sistema inmune no expuesto a suficientes microbios en las primeras fases de la vida. Y esto explicaría, en parte, ¿vale? En parte, hay muchos factores adicionales, pero explicaría, en parte, pues las mayores tasas que tenemos ahora de gastornos autoinmunes que se han disparado y de ciertos tipos de cánceres, ¿vale? Entonces, a medida que las sociedades avanzan y eliminan a nuestros antiguos amigos, ¿vale? De hecho, esta hipótesis se conoce así, ¿no? La hipótesis de los antiguos amigos, pues se elevan muchas enfermedades fruto de la ausencia de estos microbios barra parásitos que, en el fondo, nos ayudaban a regular nuestro sistema inmune. Sí, vale. Bueno, en primer lugar, esto que hablas de que, obviamente, la higiene ha mejorado la calidad de vida, me gustaría comentar un poquito la historia. Hace poco estuve en Edimburgo y la historia de Edimburgo está muy relacionada con esto que dices de la higiene, porque para protegerse de los ingleses allí hicieron una muralla alrededor de toda la ciudad que luego tuvo el problema de que no dejaba crecer a la ciudad y tuvieron que crecer hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué pasa? Que no tenían unos sistemas de alcantarillado que fueran correctos para tanta población en tan poco espacio y esto hacía que empeorase muchísimo la higiene porque no tenían buen saneamiento, tenían que echar, digamos, los residuos por la ventana que de ahí, de hecho, surgió lo de decir agua cuando te tienes que esconder porque se asomaban a la ventana y decían agua, entonces te tenías que quitar de en medio porque te caía toda la mierda, ¿sí no? Y entonces, ahí hubo muchísimos problemas de la peste, de un montón de enfermedades y hasta que no derribaron la muralla no se acabaron todos estos problemas y es un caso curioso que merece la pena comentar aquí. Y luego, en cuanto a lo que hablas de los niños y su exposición, digamos, a esta suciedad se nota normalmente que cuando un niño empieza a ir a la guardería se pone muy frecuentemente malo y esto quiero que nos digas si es positivo o es negativo porque se puede entender como un entrenamiento, digamos, de estar más expuesto a estas bacterias, ¿no? Claro, o sea, el problema es cuando pasas muchos meses aislado tu sistema inmune no se desarrolla bien sobre todo en niños que han nacido por cesárea sobre todo en niños que no han sido, no han usado no han sido alimentados con leche materna que son mecanismos tradicionales de traspaso de bacterias positivas Entonces, cuando pasan cierto tiempo muy aislados y a los dos o tres años se van a la guardería evidentemente se van a enfermar Entonces, esto no es malo per se Es decir, ojalá no tuviera que ocurrir porque el entrenamiento empieza mucho antes y, por ejemplo, sabemos que los pequeños que tienen hermanos, que tienen mascotas en casa que viven en pueblos en vez de ciudades luego enferman mucho menos Entonces, si no has tenido ese entrenamiento estos primeros años de vida cuando vas a la guardería, pues a los dos o tres años te vas a enfermar Pero es mejor enfermarse a esas edades que no enfermarse nunca porque, de nuevo, estas infecciones de pequeños lo que hacen es entrenar a tu sistema inmune y te protegen de enfermedades potencialmente más peligrosas de adulto Entonces, no hay que tener miedo para nada a esas infecciones pero lo ideal es que ese entrenamiento del sistema inmune empiece el día uno en vez del día setecientos o mil que es cuando muchas veces los niños empiezan a exponerse a otros niños a la arena de las guarderías Entonces, cuanto más tarde en esa exposición, en ese entrenamiento más peligrosas van a poder ser estas infecciones Pero bueno, no hay que tener miedo o podríamos hacer mismo símil a los alimentos potencialmente alergénicos Muchas veces se protege a los niños no se les puede dar nada que pueda producir alergia hasta que tengan no sé cuántos años Hoy sabemos que es un error Sabemos que es mejor introducir estos alimentos antes para que el sistema inmune se adapte a ellos y por tanto hay menos riesgo de alergia si estos alimentos se introducen antes que si se esperan no sé cuántos años Entonces, se trata de ir entrenando obviamente con criterio no exponerlos a riesgos innecesarios obviamente pero entender que estas pequeñas dosis de riesgos de microbios, de ciertos alimentos les van a beneficiar y cuanto antes los introduzcamos, mejor Entonces, ¿podrías decir que en edades tempranas es más importante esto de exponerse a la suciedad que cuando ya somos más mayores o es igualmente importante a todas las edades? A ver, es importante siempre pero es cierto que que durante los primeros años de vida hay una ventana de oportunidad que tiene especial relevancia que deja una huella que difícilmente la vas a adquirir después y en esos primeros años se produce gran parte del entrenamiento del sistema inmune la formación de la primera microbiota y como digo, esto va a dejar una huella que va a impactar en cierta medida toda la vida y por ejemplo como decíamos antes niños que nacieron por cesárea tienen más tasas de distintos castornos niños que no fueron amamantados y en parte se debe a esa menor exposición de pequeños entonces es bueno siempre pero sí es especialmente importante para los que sean padres o vayan a ser padres entender que esa ventana de los primeros años es especialmente relevante vale y bueno ha hablado por ejemplo de que se produce un mayor traspaso de bacterias y hablas también de microbiota cuando el parto no es por cesárea es decir, en un parto natural o también en el tema de beber leche materna explícanos un poco qué es esto de la microbiota por qué es importante y cómo podemos cuidarla bueno pues la microbiota es el conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo incluyendo la piel la boca etcétera aunque principalmente hablamos de las bacterias del intestino sobre todo del intestino grueso que es donde se acumula la mayor parte de las bacterias que tenemos y es la famosa microbiota intestinal y yo siempre digo que tenemos que pensar que tenemos más bacterias sí, más células bacterianas que humanas o sea muchos dicen que es equivocado de hecho vernos como individuos que somos realmente ecosistemas o superorganismos y estadísticamente es cierto o sea como digo somos más más parte bacteria que más parte humano y todas estas bacterias pues juegan un papel fundamental en la salud pues hablábamos antes por ejemplo de la regulación del sistema inmune pero previenen también ataque de patógenos participan en la digestión de alimentos en la síntesis de vitaminas en la producción de compuestos como el butirato que son tremendamente beneficiosos para la salud intestinal y bueno pues por tanto tenemos que cuidarla ¿no? y al final pues lo bueno es que los mismos hábitos en general que mejoran nuestra salud mejoran también la salud de nuestra microbiota ¿vale? que afortunadamente o sea el ejercicio mejora la salud de la microbiota la dieta saludable y luego podemos hablar a qué nos referimos con esto reducir el estrés hay ciertos fármacos que sabemos que impactan negativamente la microbiota como los antibióticos los antiinflamatorios a ver obviamente si hace falta los tendrás que tomar pero entendiendo que no son o sea que tienen un impacto negativo y hay que tomarlos cuando realmente sean necesarios ¿no? y como decía pues a nivel de alimentación pues una alimentación que tenga que sea rica en prebióticos en probióticos etcétera ¿vale? ¿cuál es la diferencia entre prebiótico y probiótico? podríamos decir que prebiótico o empiezo por los probióticos los probióticos son bacterias en el fondo cuando ingerimos por ejemplo un alimento fermentado como pues desde un yogur hacia hasta un chucrut o verduras fermentadas pues estamos ingiriendo bacterias ¿no? esas bacterias pueden llegar a colonizar e incluso aunque no colonicen puede tener un efecto positivo en nuestra microbiota entonces probióticos serían bacterias como tal y prebiótico sería el alimento de nuestras bacterias ¿no? puede ser la famosa fibra o el famoso ambidón resistente que en el fondo van a representar un alimento que nuestra microbiota nuestras bacterias comen y al comer eso fermentan y producen por ejemplo lo que decía antes el butirato que es un ácido graso de cadena corta que es beneficioso por ejemplo para las células del intestino grueso vale bueno creo que tienes bastante escrito sobre enfermedades por ejemplo que se producen por una mala microbiota por ejemplo podría hablarnos también un poco de este tipo de enfermedades y sobre todo de cómo llevar el cuidado de estas bacterias a nuestro día a día ya hemos hablado sobre los prebióticos probióticos ¿qué más podemos hacer? a ver sobre trastornos el problema es que son muchísimos y se habla mucho de los trastornos intestinales se habla mucho de intolerancias se habla mucho de enfermedades inflamatorias como colitis ulcerosa como Crohn como síndrome intestinal irritable ahora se habla también mucho de SIBO o permeabilidad intestinal y todas estas son enfermedades muy relacionadas y que no se les da un tratamiento adecuado desde el sistema de salud ¿qué ocurre? que no solo tenemos que pensar en estas enfermedades intestinales enfermedades vamos a decir así locales sino que una mala microbiota produce muchísimos trastornos en otras partes del cuerpo ¿no? pues eso desde trastornos autoinmunes a enfermedades neurodegenerativas a depresión a problemas de piel y de hecho parece que cada mes sale algún nuevo estudio donde indica que los problemas en la microbiota están relacionados con otros trastornos repito en zonas muy alejadas del intestino ¿vale? entonces hay que entender que tiene un impacto muy importante sobre cómo mejorarla bueno pues como decíamos ¿no? por suerte los buenos hábitos mejoran también la microbiota o sea lo mismo que beneficia a nuestras células humanas beneficia a nuestras células bacterianas por tanto tampoco hay que hacer algo súper específico ni obsesionarse demasiado y buenos hábitos en general van a mejorar tu microbiota entonces al final se trata de comer bien suficientes alimentos ricos en estos prebióticos que decíamos ¿no? en fibra en almidón resistente etcétera los alimentos fermentados van a aportar esas bacterias que también son interesantes hacer deporte dormir bien no obsesionarse con la higiene como decíamos también antes no estar todo el día con las toallitas y los geles antimicrobianos y estas cosas salir a la naturaleza con frecuencia ensuciarse las manos por ejemplo en tierra ¿vale? que es una fuente importante de bacterias buenas en la ciudad tendría más cuidado porque está más contaminada y por tanto no es el mismo tipo de bacterias limitar los fármacos y repito por supuesto si tienes que tomar tu antibiótico pues te lo tomas o un ibuprofeno pues te lo tomas pero sabiendo que abusamos mucho de ellos y que perjudican la microbiota por ejemplo sabemos que si tomas un antibiótico tiene sentido acompañarlo de un probiótico para intentar que no impacte tanto la microbiota y bueno en el fondo son este tipo de cosas las que nos ayudarían ¿no? y luego ya personas que tengan problemas específicos a nivel de microbiota permeabilidad intestinal pues ya habría que ver tratamientos más particulares ¿no? de suplementos o de dietas o de lo que sea o incluso fármacos pero como para mantenerla sana una persona cualquiera con estos pequeños hábitos sería suficiente vale lo del almidón resistente que comentas por si alguien no lo sabe el tema es por ejemplo lo de cocinar una patata después dejarla enfriar a lo mejor en la nevera y recalentarla ¿hay más formas de encontrar almidón resistente que conozcas? sí hay varios tipos de almidón resistente ¿no? por ejemplo este que comentas es el almidón resistente retrogradado que se llama que se produce pues en ciertos alimentos al calentarse y al enfriarse después ¿no? pero hay otros muchos alimentos que contienen cantidades decentes de almidón resistente que no hace falta enfriarlo y de otras maneras tampoco hay que obsesionarse o sea al final hay también distintos tipos de fibras y una alimentación basada en vegetales en frutas en ciertos tubérculos como la patata pues mejor cocida que frita desde luego pues con eso tienes distintos tipos de fibras distintos tipos de almidón resistentes y tampoco hay que obsesionarse demasiado con cuántos gramos de este tipo de almidón resistente cuántos de este cuántos de fibra soluble cuántos insoluble o fermentable no fermentable o como lo quieras llamar ahora se usa mucho por ejemplo el término de de max ¿no? de que son carbohidratos accesible a la microbiota en término en inglés y en el fondo son todos estos elementos que distintas bacterias priorizan distintos tipos de alimentos por tanto una dieta rica y variada en todo esto al final va a maximizar las posibilidades de tener una buena microbiota pues hasta aquí llega la entrevista de hoy y recuerda que si te ha gustado puedes dejar una manita arriba si no te ha gustado puedes dejar una manita abajo también puedes decir en los comentarios otros temas que quieras que tratemos en futuras entrevistas o en futuros vídeos yo solo o también decirnos si te ha parecido bien o mal este vídeo me da igual si te parece bien o mal al final es información que me va a ser útil a mí y sobre todo que si no estás suscrito al canal suscríbete porque estoy subiendo vídeos prácticamente todos los días con buena información el botón para suscribirse el rojo que hay abajo ahí que pone suscribirse no tenéis que pagar nada es auténticamente gratis y bueno nos vemos en las próximas entrevistas un saludo y a seguir creciendo ¡Woo!